Música 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 Chiburma y mani no repita que Chiburma y mani no repita que Chumdara chumanga chano pa' mi ta' que Chumdara chumanga chano pa' mi ta' que Chiburma y mani no repita que Chiburma y mani no repita que Chumdara chumanga chano pa' mi ta' que Chiburma y mani no repita que Chiburma y mani no repita que Chumdara chumanga 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 La rima que la rima no está tala Y es que la hará que está tala Y es que la hará que está tala La rima que la rima no está tala La rima que la rima no está tala Y es que la hará que está tala Y es que la hará que está tala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!